He visto miles de videos en YouTube, a veces creo que vivo en YouTube, he descubierto otro mundo en YouTube. Y ahora YouTube ya tiene un himno y dice muchas verdades, o es que no has dejado de ver televisión por ver videos en Internet. Hola, soy Karina y esto es Telúrica. El tema de la piratería siempre generará controversias y un chico de 24 años llamado James Bond lo sabe perfectamente porque una corte ha determinado que él debe pagarle 1.3 millones de dólares a Nintendo por haber subido el juego New Super Mario Bros. una semana antes de su lanzamiento. Y obviamente que cuando se dieron cuenta ya tenía más de un millón de descargas. Me pregunto si toda esa gente que descargó el juego me ayudará a pagar. Y cambiando de tema y de consola nos enteramos que Microsoft se negó a vender las Xbox 360 a los militares de los Estados Unidos. Ellos querían estas consolas para poder entrenar a sus alumnos y por eso solicitaron la compra de Microsoft. Sin embargo la compañía se negó. Algunos dicen que es porque pensaban que iban a comprar muchas consolas y a la vez un disco para cada una. O porque se podían quedar sin stock o porque de repente al entrenarlos con su consola podía arruinar su reputación. ¿Tú qué crees? Muchos conocemos la historia de Cascanueces que ha sido representada sobre todo en ballet y que va acompañada de la música de Tchaikovsky. Y bueno, también llama bastante la atención la música que acompaña a Lada de la Azúcar. Veamos en nuestro momento cultural una interpretación de esta música con copas. Bravo, bravísimo. Sin duda una magistral interpretación. Telurica regresa mañana. Mientras tanto puedes seguir revisando y agregando videos a nuestros canales de telurica.com. No te olvides, sigue blogueando. Chao.